Te dije Cumbia MC Japón, como vos Así es Están en Radio Kumbi King Para toda mi gente Escucha Se mueren de la vida No pueden de agronear No nos paran No nos vencen Nunca nos alcanzarán Se mueren de la vida No pueden de agronear No nos paran No nos vencen Nunca nos alcanzarán Porque se ponen a hablar De todo lo que he logrado Que acaso no se acuerdan De mi triste pasado En el 95 perdí lo que he amado Y todo lo que tengo Por mi esfuerzo lo he logrado Si bien los años pasan Demás nos van a odiar Pero a esos criticones Les vamos a enseñar Muchos quieren en la guerra Ganar a los maestros Por más que lo intenten No nos tomen En nuestros puestos Se mueren de la vida No pueden de agronear No nos paran No nos vencen Nunca nos alcanzarán Oye, baby Déjame interrumpir Solo unas palabras Yo quiero decir Sé que afuera hay muchos Que quieren terminar Con lo que hace tiempo Llegamos a fundar Cambiar con nuestra música Y ropa La escena Tenemos mucha gente Que corre En nuestros temas El nombre de los reyes De la cumbia quedará Ni con el paso del tiempo Nos podrán olvidar Bra 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 No nos paran, no nos pensen, nunca nos alcanzarán No quiero todo decir, mi nombre es el güero Y siempre hay gente que oye a nuestro juego A veces a sus favores te les gusta hablar Aunque no olviden nada y nos quieran acabar Se botaron la espalda, algo que era muy bueno A mí no me importan ni las joyas del dinero Solo hacer mi música es lo que yo quiero Para seguir mostrándoles que somos los primeros Se mueren de la ambigua y no pueden dejar odiar No nos paran, no nos pensen, nunca nos alcanzarán Se mueren de la ambigua y no pueden dejar odiar No nos paran, no nos pensen, nunca nos alcanzarán Se mueren de la ambigua y no pueden dejar odiar No nos paran, no nos pensen, nunca nos alcanzarán Se mueren de la ambigua y no pueden dejar odiar No nos paran, no nos pensen, nunca nos alcanzarán Dos mil cuatro La pura neta Kunga King MC Japón en la casa Yeah Yeah Bla, 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 bla Bucú ¡Gracias!